el arranque cuesta es como en frío así adrián qué tal cómo estás cinco preguntas tienes un comodín y tienes la opción de hacer una pregunta al final si lo deseas y quieres presentarte un poco bueno para que no me conozca mirando a ti o mirando allí para que no me conozca soy adrián albiol soy 29 años born and race en barcelona y nada soy aparte de otras cosas culturista natural compito en w nbf soy vigente campeón del mundo en mi categoría en la división profesional y poco más bueno tengo instagram tengo mis redes sociales mis historias y ya está una persona dentro de tu categorías ganó lo máximo dentro del peso ligero bueno tú ya sabes que cuando compites hay peso ligero peso medio peso pesado súper ligero puede haber diferentes categorías y de cada categoría hay una persona que gana pues yo gané mi categoría luego en el overall no conseguí ganar al peso pesado pro pero dentro de mi categoría así que el peso ligero hasta qué peso es es que depende depende porque a veces hay una un número estipulado ya y el corte se hace ahí pero ha habido otros años en los que dependiendo de la gente que haya aún como hacen como un poco de los si mueven un poquito el dónde está el corte para que salgan las categorías un poco más claro si hay muchísima gente en peso ligero hacen una categoría de súper ligero para que no haya en la tarima 50 tíos y no puedan no puedas evaluarlos bien porque al final cuando hay mucha gente en una tarima es muy difícil gestionar estos no puedes ver bien a todo el mundo claro lo que pasa que si mezclan mucho va a haber gente que lo tenga jodido el que menos pese el que menos pese de la categoría con el que más pesa claro no no pero al revés es decir siempre dividen para que estas cosas no pasen tanto es decir claro a la que dividen hacen que agrupan a la gente por pesos y consiguen que no haya tanta diferencia dentro de ese abanico correcto vale te proclamas más como culturista que como influencer pues en realidad siendo honestos yo nunca me he proclamado culturista o sea yo cuando me preguntan pues digo que entreno digo que tal me gusta entrenar y demás pero nunca me vas a escuchar decir soy culturista porque no sé pues la verdad no tengo ni idea pero puede que sea así creo que sí tengo idea puede que sea porque la gente de la gente de la piel la gente de la calle no sé si tienen muy bien considerado el término culturista entonces a veces para tener que evitar ponerme a explicar y a justificar cosas que no me apetece en ese momento pues directamente digo que entreno tal porque la asocian a la farmacología claro la asocian a farmacología entonces pues para no decir compito soy culturista pero el culturista natural y entonces ya me miran por encima no sé qué y ya paso de todo eso entonces directamente digo entreno si me preguntan entonces sí que ya explico no tal mira compito y tal pero si no paso de meterme en esos en esos fregados tío porque bueno sabes buena presentación yo creo un poco larga no mucho texto mucho texto vale pasamos a la primera pregunta de qué vive adrián fuentes de ingresos es una pregunta un poquito más personal esta no era la última tío me las es que es un cambio he empezado suave esta entrevista esta es la suave esta es muy suave porque estás personal de qué vive adrián tus fuentes de ingresos es mis fuentes de ingresos ahora mismo son un trabajo que tengo que no tiene en realidad nada que ver con tema de entrenamiento nada de fitness ni asesorías no hago asesorías no hago lo que has estudiado estás ejerciendo y no nunca lo cuentas no no la verdad que no lo quieres aquí desanimar bueno es tampoco entraré mucho en detalle pero está relacionado con toda la parte gráfica multimedia de a la hora de creación de contenidos diseño gráfico etcétera joder sí está bien pero nunca y es una de las preguntas que siempre me hacen en el preguntas respuestas siempre me hacen esta tío y nunca la nunca y tú te gestionas tu propio perfil por eso tienes las fotos con la calidad y todo claro me hago el photoshop y tal los trucos no exacto luego hablaremos de eso no te preocupes y bueno aparte de eso estoy con colaborando con una marca no se puede hacer en fit código adriáid lines desde las dos cámaras producción censura estoy colaborando con ellos bueno y tengo pues soy atleta de la marca y tengo unas condiciones que están bien con ellos y eso también es otra fuente de ingresos desde hace un tiempo hasta aquí estoy intentando pues buscar otras vías para intentar generar ingresos pasivos intentar ganar más dinero porque no decirlo y vivir más tranquilo tener más tiempo para mí y ya está básicamente adriá vive de esto pasamos ya a la pregunta que todo el mundo espera que pasa con la naturalidad naturalidad de adrián a ver este tema es muy amplio qué pasa qué quieres que por dónde por dónde quieres si yo te digo eres natural más a decir que sí es obvio que vas a decir que sí vale qué pasa porque generas can tanta controversia eres quizás la persona que más acusaciones sufre sí o una de las que más sufre a ver yo en realidad siempre siempre he tenido puesto en el perfil natural siempre he sido natural y yo creo que la buena vez por dos puede venir por dos por dos vías distintas una porque dentro de un contexto en el que la gente asocia algo natural algo enclenque algo flaco claro a la que hay una persona que ya se sale de esa de ese concepto de esa sí desde ese de esa imagen que tiene la opinión de lo que es natural o hasta dónde se puede llegar natural a la que hay una persona que se sale un poquito pues ya se le tacha de lo natural como es mi caso esta sería una de las una de las de las dos vías la otra vía es que como en su día cuando yo competí en 2016 la primera vez que competí después de estar pues unos 4 o 5 años entrenando competí en fbb mucha gente también se agarra eso para decir que ahora lo mejor soy natural pero antes no lo era porque competí en fbb etc bueno es que viene por muchas vías distintas y cómo quedaste cuando competiste ahí a ver competí tuve un problema que es que yo iba para culturismo menos de 70 kilos y no había suficiente gente entonces juntaron las categorías me metieron en culturismo menos de 80 kilos me pusieron con tíos más grandes obviamente y que de creo que en el primer campeonato cuarto bueno que de por encima de alguno más pesado eso ya para mí fue como cuando seréis en total creo que ocho muchos sí hostia teniendo en cuenta que hay el porcentaje de gente dopada es muy alto eso en el promesas luego en el campeonato de barcelona que salí en classic bodybuilding que es tenía relación talla peso ahí me benefició un poquito más porque ya en la diferencia de persona pero te das cuenta que es extraño presuntamente ser natural meterte en un sitio donde prácticamente todos van dopados y clasificarte por encima de ellos a ver yo no lo veo tan no lo veo tan grande esto pero pero si no es lo que se estila no es lo que no es lo común si no estoy de acuerdo vale tú qué crees que pienso yo yo estoy convencido de que tú sabes que yo soy natural que sé que lo sé que lo sé tú crees que dentro de dentro de ti tú crees que yo soy natural no me podría que podría querer pensar eso podría tener un conflicto que me he encontrado con nadie que me haya conocido que haya compartido algo de tiempo conmigo no de redes sociales sino en persona que haya compartido rato conmigo que no crea que soy natural puedo ser sincero al 100% contigo no te vas a enfadar vale cuando te he visto ahora la mandíbula me ha sorprendido demasiado vale puedes explicar algo de la mandíbula a ver o sea te lo juro que cuando te vea en instagram digo tiene que ser los filtros digo este me la está jugando con los filtros digo es demasiado cuadrada a ver la mandíbula es una de las cosas también por las que me están últimamente pero es que tú has visto qué mandíbula tienes tengo una mandíbula de locos bueno es que no es realmente no es la mandíbula realmente es el músculo masetero masetero y ayer precisamente pues unas historias ayer las dejamos por aquí abajo pues unas historias es que no yo no me doy cuenta pero desde hace bueno toda la vida lo he hecho pero desde hace un tiempo cuando entreno de unas pero yo creo que eso tengo unas apretadas y llevo una célula para descargar pero ese es el vasajo de las muelas no porque llevo una férula y bueno hacerlo para descargar pero para dormir es que durmiendo no aprieto aprieto solo entrenando de hecho te diré más tío a veces estoy entrenando con mi compañero vale con él spam y está haciendo en la serie tío estoy yo ahí de spotter y estoy apretando tío no 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 me doy cuenta pero yo no creo que eso sea motivo suficiente o sea si es un desarrollo es un desarrollo claro eso sumado a que yo siempre he sido una persona con con mucha mandíbula de hecho yo te puedo enseñar fotos mías con 13 años que tengo la cara ya que la mandíbula de aquí sumarle ahora que estoy muy pasado bueno no tanto pero bastante pasado de peso y cuando defino se me baja la cara un poquito vale te voy a enseñar una foto también que encontraba le contra una foto que supongo que a ver está en tu perfil supongo qué le pasa a la foto los granos del hombro bueno no has tenido nunca granos tú de esa manera otra de las cosas por las que me acusa mucho por eso te decía pero es curioso que no lo has quitado entonces en cierto modo que el hecho que no lo has quitado puede que sea porque piensa si la quito es una manera de acusarme o si no te digo creo que al revés yo creo que si la pongo es porque no tengo nada que o sea si quisiera esconder algo no la pondría directamente a ver yo sí que es verdad que depende de la época del año y sobre todo la mierda que como porque como me estoy tocando el micro como bastante mierda tengo tendencia a tener granos a veces en los hombros al cuando era más joven y hacía boxeo en los trapecios me salían ahora en los trapecios ya no pero en los hombros sí que tengo a veces algo de acné bueno no es acné granos pero es que estos son un poco bueno tío que quieres que te diga no yo eso te comento yo te digo lo que hay a partir de aquí si quieres quedértelo bien y si no bueno si yo te digo yo a ver son cosas o sea yo te quieres que seas sincero lo que lo que una cosa que sí que es cierta es que si esta gente que se fija en estos detallitos cuando ahora en mayo empiece a definir a bajar y a prepararme para competir que empiezo a cambiar muchísimo la alimentación dejo los kebabs dejo las pizzas los donetes donuts etcétera lo noto mucho en la piel cuando dejo de comer mierda la piel se me queda y si miras fotos mías de competición no me vas a ver ni un grano y supuestamente cuando estoy compitiendo es cuando estaría tomando más no es un desajuste hormonal bueno pueden ser varios factores a ver yo siempre he dicho que no es concluyente por sí solo lo que pasa que en ciertos casos a veces puede ser por sospechoso puede generar más polémica concluyente no concluyente no es porque puede pasar también hay chavales te vas a la playa y ves a un chaval gordito con granos y no le vas a decir que es de chuza ya bueno pero otro punto también que podríamos hablar es el hecho de que tampoco tú tienes una dieta muy estricta para el nivel que te manejas sobre todo en fuera de competición pero entonces esto estaría estaría ser como demasiado top o sea soy el mejor y encima en mi dieta no es la mejor eso podría ser una forma de pensar y la otra que es la que yo tengo es que yo he estado muchos años siendo un bro y comiendo levantándome temprano para comer avena con piña con no sé qué con claras todo eso ya esa etapa ya la pasé y te puedo decir que desde que o sea hice un cambio de chip en el que el estrés que me suponía primero comer cosas que no me apetecían tener que comer en unos horarios que yo me iba al cine y decía me ponía nervioso porque decía tío tengo que comer porque voy a perder músculo el típico bro todo el estrés que me ha sacado el dejar de actuar de esa manera yo creo que me renta más que la comida que me como pero como come Adrián porque claro lo que vemos en las historias parece eso la locura máxima entonces cuadras macros ahora ni macros no cuadro macros cuando estoy fuera de temporada voy mucho por sensaciones mira ahora por ejemplo estoy en ayunas me he desayunado o sea hoy no he desayunado me he tomado un café y un Monster y ya está es así no a ver yo te explico un poco si quieres en competición si que soy el tío más talibán del mundo y como variado pero cuadro macros vale con la como hay fitness pal cuando no estoy en competición mi entrenador grandísimo Roberto Morosi gracias por existir luego hablaremos de ti me dice Adri mientras mientras vayas con el calendario él me marca unos pesos que tengo que ir dando una plicometría etcétera me dice mientras vayas con el calendario quítate ese estrés extra de tener que estar tragueando todo y es lo que hago básicamente vale bueno entonces como respuesta te proclamas natural no estás fuerte joder estás la esperada estás la de por defecto te proclamas natural 100% y aprovecho para decir siempre quien quiera un control cuando sea ah bueno gracias por recordármelo ¿cuántos controles has pasado? he pasado de la EPSAT 2 y de de los que hacen en Estados Unidos 1, 2, 3, 5 5 o sea 7 en total sí y polígrafos no los cuentas porque supongo que no los cuentan luego hablaremos también del polígrafo hablaremos de todo vale no te preocupes ¿y cómo crees que se podría solucionar esto? porque la gente genera mucha controversia quiere decir ¿qué podría hacer ¿qué podría hacer Adria? el que me conoce sabe que sí pero ¿cómo podría terminar? es que ¿sabes qué pasa? que en catalán decimos una cosa que es que Don Nonia no enrallará es decir el que no quiere creer no va a creer nunca eso es así el que le quiera sacar pegas le va a sacar pegas a todo si yo le digo hazme el control de lo que quieras me dirá que es porque he tomado hace 5 años si le digo o sea siempre habrá excusas para todo entonces pues no sé tío vale si te hiciera yo un control sorpresa sí dejas aquí constancia de que perfecto te llamo y me meas cuando quieras cuando quieras te meo me quitas pelo me quitas sangre lo que se te ocurra saliva todo vale cuando quieras sabes donde cuando tengas una llamada mía donde encontrarme de hecho ahora me estoy meando un poco y sacamos un bote y por ejemplo si hicieras un control cada 3 meses durante 2 años cierto pero a lo mejor la gente creería ya en ti si todo es proponerlo todo negativo 3 meses 2 años y no pierdes nivel obviamente porque si pierdes nivel mal o mal al revés mejorar el nivel si mejoras encima cada 3 meses la gente creería entonces o crees que todavía hay alguno que diría yo creo que habría alguno que no que enmascar el control que me lo hace un colega que no sé qué yo estoy abierto esto que tú dices si alguien si alguien tiene la propuesta de hacerlo y la logística para hacerlo yo lo hago pero es que por ejemplo este control que has hecho con Eneco no crees que es un poco poco formal porque te lo está haciendo la propia persona que tú después se lo vas a hacer se lo vas a hacer a él imagínate si los dos vais a dar positivo entonces sacáis la mirada de terceras personas ¿sabes cómo te digo? oye Adri que te tengo que hacer un control oye joder Eneco que voy a dar que te tengo que hacer un control y te llamen hostia pues que voy a dar oye pues María María me aquí eso sería eso sería y luego en el análisis sale no se topa pero está embarazado ¿te imaginas? hostia eso pasó eso pasó 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 te iba a decir cabrón ahora me has cortado con lo del embarazo que sería demasiado sí claro que es lo que a veces dice Roberto la gente puede pensar que hay una macro confabulación judeomasónica una conspiración y que todo el mundo está en el ajo pero si todo el mundo estoy en el ajo imagínate que yo me peleo con Eneco alguien habría cascado alguien cascaría en algún punto y no es así y al revés dormimos todos muy tranquilos pero de cara a la galería de cara a la galería tienes que entender que no es de todo serio ver que el mismo que va a pasar un control va a hacer control al otro es como o sea eso lo tenéis que entender en realidad en realidad el contexto no es ese en realidad la historia es que Eneco como está en Valencia era el encargado de hacer controles a gente de WNF de Valencia nosotros hicimos un viaje a Valencia por otras cosas es decir no iba yo a hacerme un control ahí una vez estaba allí sí que tú no lo sabías exacto sí pero que yo pero volvemos a lo mismo en el momento que los dos oye que yo te tengo que hacer a ti y tú a mí si los dos vais positivo buscáis la mirada de una tercera persona sí Roberto hay que buscar otra manera de hacerlo más más formal pasamos a la tercera vamos a cortar las cámaras vale esta es una pregunta tranquila lo mejor y lo peor de ser culturista o influencer o como lo quieras enfocar o lo mejor y lo peor de ser Adria bueno lo mejor sin duda claro vinculado ser culturista con todo lo que conlleva con su vinculación a Instagram redes sociales etcétera lo mejor yo creo que está claro lo mejor la gente que he podido conocer y que a día de hoy pues joder es que esta respuesta es muy rollo happy es muy rollo happy es verdad tío es que hay gente que no hubiera conocido si no hubiera sido por eso y ¿y crees en la amistad real en las redes? creo creo en la amistad real siempre y cuando a lo mejor el origen sea en las redes pero luego se consolide conociendo en la vida real y que no haya interés de por medio conveniencia yo tengo mucha gente que considero amiga mía pero yo creo que es más complicado la amistad real cuando viene de las redes sociales que cuando la amistad real clásica bueno pero piensa que es una cosa es la amistad real clásica muchas veces surge porque tú estás en un entorno compartes un entorno con unas personas la gente del cole la gente de tu pueblo la gente de tal y entre comillas es una gente que es impuesta o que tú estás te relacionas con ellas por entorno porque te ha tocado pero sin embargo en Instagram sí que es cierto que tú puedes seleccionar otra persona no sé si me explico ¿sabes como cuando dicen que los amigos son la familia que se elige? pues un poco lo mismo que hay amistades que con las que has crecido y que te has hecho amigo de ellas pero no porque tú hayas no sé si me explico sí pero para que me explique yo lo que te quiero decir yo por ejemplo tengo ahora amistades a día de hoy o amistades que si yo dejara de hacer vídeos si terminase mi faceta como youtuber no serían mis amigos entonces no son amigos cabrón son conocidos no me les imagino escribiéndome dos años después para preguntarme qué tal estoy es a lo que voy que es mucha conveniencia sí sí pero tengo que decir que yo yo creo que dentro de mi del perfil que tengo yo no tengo mucha conveniencia porque soy bastante selectivo cretino cuando alguien no me cae bien se me nota mucho entonces directamente hay muchas de estas personas conocidas que ya con las que no interactúo y ya no forjo nada ¿sabes? haz escriba sí y siempre lo digo que la gente no tengo término medio normalmente o caigo bien o caigo mal es así tío para bien o para mal no no voy a saco pero es lo que te digo se me nota mucho se me nota mucho cuando una persona no me entra al revés o sea y al igual que te digo que cuando una persona que a lo mejor conociéndola de un día yo detecto que esa persona a lo mejor que es como yo o sea que comparte muchas cosas conmigo y ya como que que me siento como si fuese amigo de él de toda la vida me pasa y para lo malo también eso sería la parte buena la parte mala pues todo lo que tengo que aguantar de hate esa es otra pregunta esa es otra pregunta mucho hate mucha controversia pero posiblemente yo si digo insultos puedes poner el pito luego un coñazo un coñazo pero quieres mandar un mensaje para los haters bueno yo hay un parafraseando a Maradona digo una frase hizo un speech muy la verdad que a mi me llevó mucho que decía algo así como exacto decía que la sigan chupando tío con perdón de las damas que la sigan chupando vale entonces lo peor es los haters si los haters y los haters ya está no te agobia aunque incluso la parte positiva no te agobia por ejemplo que tengas muchas preguntas muchos mensajes eso lo llevas bien a ver yo creo que la gente hasta cierto punto puede llegar a entender si no contesto que no es porque no quiera a lo mejor es porque es físicamente imposible a ver a ver tampoco te voy a mentir a veces es porque no me apetece contestar somos o sea estamos en nuestro libre derecho de querer contestar o no pero en ese aspecto no me agobio porque tengo un perfil considero que tengo un perfil que tampoco es decir por ejemplo la marca de suplementos en la que estoy ellos a mi no me exigen nada a nivel de no me hacen hacer nada que no saldría de mi ¿me explico? y eso a mi pues me alivia en cierto modo porque yo sé que puedo seguir siendo yo puedo seguir comportándome como me comporto y eso es compatible con las marcas con las que la gente con la que trabajo y eso me alivia mucho y me quita mucha presión ¿sabes? o sea no tengo tengo que hacer una publicación a las tal tengo que hacer de hecho a lo mejor hago una publicación a veces ahí en un mes no hago ninguna publicación y no pasa absolutamente nada hostia pues teniendo un fijo es curioso que no te exijan unos mínimos porque si no tuvieras un fijo pues lo entiendo pero a ver cuando me llega el pedido enseñarlo eso sí pero es lo mínimo que me piden que de luego de mí sale hacerlo porque lo hago con gusto y lo hago sobre todo en cosas en las que creo porque no voy a poner nada en lo que no creo eso lo tengo clarísimo entonces pues en ese aspecto estoy muy tranquilo y no tengo ningún tipo de estrés eso no me genera estrés y como te digo a nivel de contenido tampoco me siento con la obligación de estar ahí todo el rato poniendo contenido y tal porque básicamente yo creo que la gente que me sigue a mí no me sigue por el contenido de valor por los memes me salía ya solo el puto valor te siguen por los memes por los memes me siguen por pues por las tonterías y pues porque supongo que también pues dentro de la parte de entrenamiento pues también pega a la gente le motiva mucho un buen físico todo aquel que quiera un desarrollo muscular ver a alguien que tiene un buen físico es motivante para que sea su fin entonces ya eso también no solo los memes no, los memes no vale pasamos a la cuarta vamos a parar esto porque esta es muy suculenta y no me gustaría que fallase tu cámara vale o sea que vamos a cortar y le damos cuarta pregunta agárrate ¿qué pasa con la escuela de culturismo natural? porque igual genera hasta más controversia que tú ¿qué pasa? ¿en qué aspecto? ¿qué quieres que te...? ¿sabes por dónde voy? ¿sabes por dónde voy? por la controversia que genera que la gente dice que bueno que eso es como una secta de mentirosos enfermos que van contra los dopados y son ellos unos dopados que eso ya es la hipocresía eso es de locos es de locos o sea esa opción es muy extrema es decir son enfermos mentales que alguien diga Roberto que alguien diga que son unos gilipollas porque van en contra de los dopados te diría mira ok es tu opinión pero que alguien me diga que son gilipollas porque van en contra de los dopados y encima se dopan es que ya tío tú sabes el meme este que salen cuatro y el último es como un cerebro explotando pues sería eso tío o el de que te miras al espejo y dices ¿por qué eres así? ¿no? te tienes que sentir sucio de ser tan... a ver ¿qué pasa? no sé yo si quieres te cuento mi experiencia con la escuela como... no sé si te interesa o no si quieres arrojar un poco de luz ¿cómo lo ves tú desde dentro? ¿por qué crees que tiene tanto hate? al igual que te he dicho que cualquier persona que me conozca a mí de verdad sabe que soy natural te diré que cualquier persona que conozca y pase 10 minutos tomándose un café con Roberto Morosi sabe que es el tío más natural que existe en la faz de la tierra si os tenéis que tomar un café con todos los haters os falta vida ¿te imaginas? un macro café ahí un café online hay mucha controversia porque sí que es cierto que es un... tiene un discurso y una postura muy... muy marcada ¿vale? y es lo que te decía un poquito antes es como muy... o lo amas o lo odias ¿vale? porque se posiciona muchísimo sí que es cierto que antiguamente anteriormente era mucho más agresivo ahora pues conforme va evolucionando todo pues el discurso sigue siendo el mismo pero a lo mejor pues con otras formas etcétera la idea sigue siendo exactamente la misma pero tal vez ahora ya pues ha cambiado un poco la forma de transmitir el mensaje yo es que no le puedo sacar ninguna pega tío porque yo te puedo hablar desde dentro y todo lo que sería las personas que están dentro de la escuela o que forman parte de la escuela es que no tengo ninguna ¿pero no crees por ejemplo ese marketing que hace es un poco agresivo a veces? que hace ver como tipo dogma de fe rollo... te digo una cosa porque recuérdeme que te digo una cosa relacionada con YouTube vale que un marketing un poco agresivo rollo todo el mundo ha estado equivocado durante este tiempo y nosotros tenemos la solución luego biblia de culturismo natural la biblia es un poquito bueno que será para que tenga tirón pero el mensaje no crees que es un poco agresivo el de todo el mundo entrena mal nosotros sabemos entrenar bien la gente no tiene resultados y tienen creencias limitantes porque entrena mal y nosotros somos los únicos que entrenamos bien lo estás interpretando yo creo que es lo que le pasa a la gente lo interpreta mal porque igual que el inglés que se enseña mal la gente lo interpreta mal porque lo que dice Roberto es que en un deporte donde actualmente la química ¿vale? tiene un papel juega un papel muy fuerte ¿vale? lo que pasa es que la química es un factor muy determinante ¿vale? sí ¿qué has dicho? demasiado vale entonces que una persona mejore a ver para entonces mejorar una persona que le estás dando química tienes mucho más margen de operar mal a nivel de entreno y de dieta para que esa persona mejore en eso estamos de acuerdo ¿no? completísimamente de acuerdo pues lo que lo que defiende Roberto es que por culpa de eso ¿vale? mucha gente ha dejado de prestar importancia o de prestarle atención a dos cosas tan importantes como entrenar de una manera y comer de una manera porque tienen esa tercera pata de la mesa que tapa muchos muchos fallos que puedan haber estamos de acuerdo en eso entonces claro yo creo que se coge ese discurso se le da la vuelta se le dice tú no tienes ni puta idea de entrenar y yo sí y entonces te vende la biblia entonces yo creo que por ahí viene un poco el error Roberto ha entrenado de 300.000 maneras o sea ha hecho Wader ha hecho tal ha hecho ondas ha hecho heavy duty ha hecho todo lleva muchos años entrenando y yo creo que tiene suficiente bagaje y tiene suficientes resultados con los atletas que tiene que claro que la gente va a decir que es porque van dopados pero tiene resultados con gente que ha cogido no me pongo a mí como ejemplo porque él siempre lo dice yo no soy representativo porque yo ya venía medio hecho pero ha cogido gente y les con los que lleva toda la vida y les ha hecho una evolución y unos cambios que coño los resultados se deberían de tener en cuenta ¿no? entonces claro el problema es que si creemos que que los de la escuela van dopados cualquier argumento que yo te esté dando ahora no tiene ninguna validez porque es que vale ¿qué opinas del polígrafo? te voy a enseñar una cosita ahora ¿vale? sí enséñame ¿qué opinas del polígrafo? primero te digo mira yo te puedo decir mi experiencia personal y yo te puedo decir que he pasado tres polígrafos no me he tomado nunca nada en mi vida y yo me siento delante del polígrafo y estoy nervioso tío y cualquier persona que haya competido y se haya puesto delante del polígrafo está nerviosa y cualquier persona que coja y te diga que el polígrafo se pasa fácil no ha pasado un polígrafo en su vida ha visto Sálvame Deluxe y le mete esa mierda pero yo creo que estarías nervioso solo por el hecho de que piensas que también se puede equivocar quiero decir no, no por eso no, es como pero si tú no has hecho nada no deberías ponerte nervioso si te ponen nervioso es porque piensas que a lo mejor se equivoca no si no has hecho nada yo creo que es un reflejo natural igual que cuando vas con el coche y te para la policía tienes todo en regla pero dices mierda, mierda, mierda algo me da, algo me da yo me pongo súper tenso yo me siento delincuente en el mismo momento que me paran digo soy un delincuente exactamente es extrapolado tío es la misma sensación de no haber hecho nada es buen símil claro te ponen unos electrodos aquí uno de estos en el culo un no sé qué que te mira el ojo la pupila y entonces es buen símil vale te voy a poner el vídeo este porque ahora el mensaje que tiene Roberto es que el polígrafo hay que tenerlo en cuenta es algo auxiliar y bueno sí vale solo quiero que me des tu opinión esto es de una tercera persona no sé si es lo correcto sacarlo en una entrevista pero no la máquina de la verdad luego está el polígrafo no la máquina de la verdad luego el programa este eso es verdad vale pues haces lo mismo pero claro también hay trampa hecha la leche a trampa como vienen las posaciones se toman unos estimulantes para alterar el latido cardíaco así que eso no sale no sale bien o a lo mejor se ponen chinchetas en el zapato y la pisan para que y si poniendo cara de póker para que el dolor altera el resultado de la respuesta venga hay muchas formas de no hacer trampa esto ¿por qué lo digo? porque muchas veces la gente dice pero a ver pero esto se ha controlado o sea eso es como pensar que porque hay policía no haya criminales o sea es que la verdad o pensar que los que toman son solo los que dan la ampillada ¿no? la gente normalmente piensa eso piensa vale más o menos es un mensaje muy diferente está frivolizando un poquito sobre el polígrafo también debería de ver el contexto en el que está pero le está quitando toda la seriedad hablando que si le sálvame que si hay formas de pasarlo como quitándole seriedad a lo que es el polígrafo sí también es cierto que hay diferentes tipos de polígrafos claro es que es por eso te digo que tendría que tener no hay mejor persona que te pueda responder a eso que Roberto claro Roberto esto tenemos que hablar claro porque yo ahora me podría poner a hablar pero no sé ni en qué contexto está hecho esto está sacado de una clase del curso tendría que ver exactamente qué están tratando en ese momento de qué polígrafo están hablando claro hace mucho cuando él no aplicaba yo no te puedo responder porque cualquier cosa que diga pero te ha sorprendido un poco así le conozco y sé que sé que dentro de un contexto habrá algún tema yo me voy a mojar yo creo que ha hecho la de arrimarse al sol que más calienta sí es verdad o sea me estoy mojando o sea en ese momento opinaba eso le quitaba seriedad pero ahora cuando lo utiliza él joder que le queda una seriedad de la hostia es como esto es cambiar de opinión por conveniencia también forma parte del aprendizaje es decir yo a lo mejor hace unos años pensaba unas cosas y luego habiendo estado ahí habiéndolo visto he cambiado de opinión me ha pasado en la vida muchos aspectos pero entonces ahora que no sea tan radical con la gente que frivoliza con el polígrafo Roberto no seas tan radical ahora con la gente que frivoliza sobre el polígrafo porque él lo estaba haciendo joder has visto cómo era su opinión es lo que te digo yo vi este vídeo y a mí me descuadró un poco diría que me gustaría que se sentara él y que se le hiciera si te pudiera responder ahora nos estará viendo y estará pensando le voy a dar una hostia alcalde me quedaría yo cuando acabe la entrevista no te preocupes tío pero si lo único que he hecho ha sido enseñar algo de suyo que pues bueno solo quería enseñarte eso a mí me descuadró un poco me genera un poco de desconfianza no te voy a mentir y yo soy muy escéptico tanto contigo como con ellos me duele decirlo o sea a mí me gustaría creer o sea pero no puedo mentir a la gente tampoco recuerda mucho esto es que me recuerda mucho a una cosa que pasó hace poco por eso te digo que quiero ver el contexto hicimos una entrevista con unos chavales que creo que duró dos horas o así una entrevista online Roberto y yo y en muchas páginas de memes sacaron un trozo de una entrevista de dos horas ¿vale? que era madre mía no sé si has visto el capítulo de los Simpsons en el que al Homer lo acusan de acoso y bueno le cortan la entrevista el reloj por atrás va haciendo mi dulce Q lo de la gominola pegada sí me recordó un poco a lo mismo porque se cogía un trozo de una entrevista he tenido de dos horas en el que se decía decía que que los topados no se esforzaban una mierda o no se esforzaban igual no sé qué y eso se utilizó mil veces y si alguien invito a que vea la entrevista entera simplemente viendo dos minutos atrás van a entender que eso está sacado fuera de contexto totalmente está sesgado y que para valorar y para tener una opinión sobre lo que está diciendo pues al menos tío mírate la entrevista entera por eso que es que me recuerda algo que ha pasado hace poco relativamente poco a ver yo no es mío ese material es de esa página entonces no lo sé yo no soy el que ha hecho la edición pero yo viendo ese fragmento me cuesta mucho pensar que está sacado de contexto da la sensación de que en ese momento opinaba eso porque es bastante viejo hablando del video system que creo que es algo de una época pasada por eso Roberto si te han sacado de contexto pues bueno supongo que me hará un vídeo ahora hagándose mi calavera si está sacado de contexto pues bueno si se quiere defender o quiere comentar algo y si no le voy a hacer una entrevista también a Roberto así que bueno lo hablaremos allí perfecto y pues nada pasamos a la quinta o quieres decir algo más no de la escuela todo bien estoy muy contento y me siento parte de la familia ¿notas que has mejorado? sí, tanto o sea a pesar de llevar un buen nivel ¿sus métodos? ¿crees que tan...? tanto tío de hecho tengo algún vídeo colgado por en mi perfil tengo algún vídeo de cuando competí claro que esto es otra de las cosas que me descoloca mucho que la gente dice que claro que a lo mejor ahora sí soy natural pero antiguamente en 2016 cuando competí no lo era o que lo dejé en 2016 y en el momento en el que cojo y digo vale peso 8 kilos más más seco y tal en qué cabeza cabe que antes me dopaba y ahora no que pasa que antes era gilipollas y ahora no o como es o entrenaba muy mal son cosas que escapan de cualquier razocinio vale pasamos a la quinta vamos a cortar y le pegamos ha habido un momento que te has puesto un poco tenso cuando parecía que te estaba ahí porque piensa que yo no sé las preguntas que me van a venir ahora quiero retomar un poco esa pregunta si yo soy escéptico contigo ¿cuál pregunta? lo de la parte 2 la pregunta 2 vale si yo soy escéptico contigo con la escuela a nivel personal eso ¿cómo te lo tomas tú? porque en cierto modo yo sé que no te caigo mal pero en cierto modo es como que no te creo yo siempre lo he dicho si a mí se me trata con respeto tú puedes tener tu opinión aunque sea una opinión errónea porque esa opinión o sea ese hecho el único que tiene la certeza de que eso no es soy yo entonces si tú me vienes es que hay dos enfoques si tú me vienes y me dices es un falso natural de mierda o me pones en redes sociales etcétera otra cosa es que me digas mira llevo muchos años entrenando veo tu físico tal y a mí me cuesta creer que tú seas natural o yo creo que no eres natural es una manera muy distinta sí pero también te está llamando mentiroso sí pero es una manera muy distinta no no me lo está llamando de la misma forma está diciendo que su opinión él cree que no soy natural no me está diciendo eres un falso natural ¿me explico? yo me he topado con gente en directo con una persona recuerdo que me dijo hostia es que con respeto tío es que me cuesta mucho creer y yo bueno tío no pasa nada pero es que te puede pasar hasta con un familiar no cercano no sé si mi familia crees pero no imagínate tienes un primo en cuenca y dices yo lo siento mucho por mi primo pero es que no puede ser podría ser es complicado es una mierda porque es una forma de llamarte mentiroso el que no crea en ti desacreditarme sí pero bueno es lo que Roberto siempre ponía el ejemplo es como si un cura por el simple hecho de ser cura ya le dices joder no me digas esta palabra youtube perdón la pitas un cura por el simple hecho de ser cura es lo que todo el mundo sabe he estado con peques entonces claro tú le dices oye tío pero tú tal y le dices oye que no a ver todos los curas lo hacen me está diciendo que tú no si eres tal y tú hombre que no tío que yo estoy casado con el señor entonces entramos en el punto en el que demostrar una cosa que no has hecho es imposible yo no puedo demostrar algo que no he hecho ¿me explico? ese es el eterno dilema y forma parte de una de las cosas malas que hemos hablado antes vale bueno para no liarnos más pasamos a la quinta pregunta que es el tema haters tú últimamente estás un poco con que saltas a la mínima estás un poco sensible o tienes poca paciencia últimamente pero últimamente te has metido en varios fregados con el de las reseñas del gym correcto que lo saqué yo en una misa se enfadó conmigo me enfadé un poco porque pero bueno hablando sin tener la gente y después tuviste algo parecido con esta semana o la semana pasada bueno es un tema que ya venía ha sido como salteado hace dos o tres semanas hubo ahí como un atisbo luego dos semanas más tarde es como que ha vuelto a cobrar vida en realidad no es que esté muy a la defensiva con los haters simplemente que de cada 100 a veces un asalto entonces somos seres humanos tenemos sangre en las venas al menos yo y cuando ya es la vez 100 ya pues depende de cómo contestas lo que pasa que por lo que han enseñado como que vas a muerte o sea entras mucho al trapo quizás opinión personal de persona que también tiene muchos haters me vale lo de esto porque así me da la oportunidad de explicarlo es que a ver yo te digo lo que he visto te digo lo que he visto yo he visto rollo amenaza rollo entrar demasiado al trapo al plano personal de decir de llevarlo al límite es decir como te pille te reviento o sea la única amenaza es o sea lo que tú dices de amenazas es una persona que me increpa le respondo increpando me vuelve a increpar intento dejarlo vuelve a seguir o sea sigue otra vez tocándome los pues eso y al final ya cojo y le digo tío que es que esto es que sabes lo que me da rabia es la impotencia le digo esto en un contexto en un marco real en la vida normal no pasaría no pasaría porque primero no me lo dirías y si me lo dijeras tendrías que estar abierto y contemplar la posibilidad de que yo te suelte una hostia porque podría pasar entonces fue lo único que le dije le dije mira esto no me lo dirías y si te tuviera delante te pegaba una hostia que te reventaba es lo que dije ya está pero perdón una cosa a ver ahora que salte o sea el que no haya dicho nunca a nadie que te pegue una hostia que te salto a los dientes que tire la primera piedra tío ciudadano ejemplar no hay nadie me llaman ahora me llaman sicario tío claro que vas un poco de malote pero es que esto en la vida real ¿sabes lo que pasa? me jode mucho porque de vez en cuando salen vídeos de bullies de un chaval que entre varios le han robado y le han pegado y la gente wow tío hostia se horrorizan al ver eso y es que esto no deja de ser lo mismo o sea que una persona gratuitamente venga y me falte al respeto que venga a cagarse en el flipudo de mi casa es que es lo mismo pero digitalmente y no le damos la misma importancia a uno que le han pegado una colleja en el colegio que a uno que le están haciendo la vida imposible le están amargando y para mí yo no sé si a veces te diría que prefiero que me den un bofetón que no que me que me estén machacando psicológicamente tío eso es así la gente le da importancia y lo normaliza que estés incómodo en las redes sociales en tu propia red social confunden con la libertad de expresión no porque tu libertad termina cuando empieza la mía entonces y hay una frase de Mike Tyson que me gusta mucho que tendrías que ponerla por aquí que es dila tú algo de que que las redes sociales han dado la posibilidad a la gente de faltar al respeto sin ser golpeados en la boca y yo es que la comparto totalmente sí y no te has planteado que quizás es mejor no alimentar porque al final cuando tú entras al trapo la gente el que es troll de verdad dice mira este se enfada sí debería pero es lo que te digo tío no soy soy un ser humano no soy perfecto tengo sangre en las venas y y pego unas hostias como panes tío eso es así es una realidad entonces nada es coña es coña practicaste algo ¿no? de boxing de boxing y muay thai vale bueno nada más que decir que te inflan las pelotas y una de cada tal entras un poco a lo sicario te dicen la gente se queda con la una claro claro es que estamos muy expuestos en ese sentido es como que no dejamos de ser humanos como que no puedes tener un mal día puedes estar digestible o sea totalmente y eso es un poco injusto también pero un poco ligado con lo que yo te he dicho de que mi perfil no es un perfil de quedar bien con la gente nunca lo ha sido nunca ha sido un perfil de llevarme bien con todo el mundo no hacer nada que ofenda a nadie etc dentro de que puede ser un patinazo alguna de las cosas para mi lo es para mi lo es porque yo he pasado esa etapa en la que he dejado ya de enfrentarme a la gente y decir voy más rápido por la vida borrando y bloqueando que malgastando tu tiempo gente bloqueada yo tío pero es que tú pierdes energía en eso siéntate en ti pero a veces sabes que pasa pierdo energía pero a veces si si no te defiendes a veces me defiendo de una forma elegante y dejo mal a la otra persona la dejo un poco en evidencia sin necesidad de haber de haberle dicho que le pegue una hostia que a lo mejor se la pegaría también pero y lo estás deseando aunque escribas con educación una vez lo hago una vez porque creo que ha sido la única vez estoy pensando ahora así la única vez un poco que me he puesto así un poco más más tal y ya me la han sacado o sea que si me hubiese puesto tonto más veces estaría colgado por ahí así que tan tan sicario no soy pero tienes la fama ya bueno prefiero tener alguna página alguna página de memes alguna página de memes la tiene contigo y varias varias aparte como que se etiquetan entre ellas se retroalimentan y no has hablado con ellas directamente en plan de oye que pasa vale ya no creo que alguna vez lo he intentado pero si no pero mira algo que me gusta de ti es que no denuncias las cosas no vas a tirar en plan de han cogido mis fotos a no ser que sea estoy pensando y así no tampoco hace mucho caso a las denuncias me parece hostia cuando utilizan tu imagen si la denuncias eres en tu propia cuenta es bastante fácil yo sé que gente lo denuncia por mi porque a veces me han dicho hostia lo hemos denunciado y tal y me pasan el pantallazo y hostia merci pero no nunca he movilizado en plan vamos todos a denunciar esto no pero si has movilizado para hacer un poco como de venganza no si pero venganza después de ofrecer tres veces de entrega discúlpate tío pero eso yo siéndote sincero a ver yo creo que deberías evitar eso si siéndote sincero puede pero se ven muy bien los toros desde la barrera tú lo sabes tío ya pero yo pero Adri yo también recibo hate y nunca he hecho eso ya pero eso es un hate por el contenido que tú das no un hate por tu integridad como persona sabes si pero pero no se centran en mi pero no se centran en mi pero Adri si se rinde que soy feo me da igual pero en el momento en el que ya eso va más allá ya no están metiéndose con algo no sé si me sé explicar la diferencia que tiene para mí que es algo como que atenta al honor exacto sí pero es que a mí me hacen eso también porque no se centran la crítica en el contenido van a lo personal pues entonces tú me entiendes bien tío pero no hago eso no ahora ahora porque ya estás en otra fase tal vez es que yo supera esa o sea no sé hombre sabes lo que pasa eres bastante mayor que yo y que he recibido mucho de golpe entonces es como que tuve que aprender que si tu hate igual ha sido más gradual y el mío fue demasiado al comienzo y ahora es como mucho más disperso ahora es como que estoy súper bien pero es como que empecé muy fuerte y muchas hostias de golpe y cogí ciertas herramientas entonces eso bueno es algo que quizás debería de cambiar pero que tampoco me disgusta pero bueno que la has hecho dos veces ¿no? no la has hecho más sí ¿no sale alguna más? esa es cara de bueno que yo sepa dos vale bien ¿pasamos a tu pregunta? tengo que pensar tío a ver que no ha venido preparado ni con la cámara que ya habrá dejado de grabar la cámara puede que haya dejado de grabar venga dale caña pregúntame lo que quieras menos el número de ¿de qué? de mi de mi pin de clave pin de la tarjeta de crédito ah vale da igual ¿qué te haces el nombre en el número de Tula? claro hemos dicho que ¿tienes alguna curiosidad de mi? ¿qué quieras saber? ¿algo que nos haya pasado? porque hemos tenido unos torroces también la gente no lo sabe otro día podríamos enfocar el vídeo a simplemente hablar de las malas hostias que hemos tenido ¿qué daría para un vídeo? creo que te iba a preguntar de las malas hostias sí hemos tenido buenos roces me hubiese molado hacer un combate de ah también no iba a decir eso pero por peso no podemos pegarlo iba a decir eso iba a decir de entrenar o hacer alguna cosita para que caliente con mis máximas para que coja un buen pan ¿quieres calentar con mis máximas? coja un buen pan y nos sacamos un buen calentar con las máximas de la gente es una falta de respeto enorme voy a preguntar esto porque tú has tenido en un par de ocasiones el discurso de que de que a mí me compran por Aliexpress y luego me y luego me y luego llego ¡qué duro! sí, es así qué duro qué duro qué duro si sigues defendiendo eso no me he llevado una grata sorpresa aparte de por mi mandíbula pero claro es un poco agridulce porque por un lado es como hostia ni de coña o sea estos no son los filtros Adrián está muy fuerte y dejo constancia de ello pero claro me sirve pero realmente pero me ha generado muchas dudas de ti porque yo tenía como esa ese as ¿no? como esa carta esa esperanza de decir realmente engaña mucho en las redes pero en persona es más asequible y te he visto y he dicho ¡adiós! ¿cómo le hago una entrevista a este señor con las dudas que me genera? y es que te estoy siendo súper franco sí, sí, sí por eso te pregunto por eso te pregunto entonces no estás o sea estás mucho más fuerte claro yo le conocí en el 2017 en el 2017 te vi en un momento sin camiseta y dije vale está muy bien pero me calmo o sea no sé no me hacía acusar o dudar pero ahora te he visto y he dicho no, no fíjate pero se está quedando a gusto porque el vídeo le jodió en plan de decir que no estoy tan fuerte que no estoy tan fuerte los filtros y la textura jodidísimo pero me tiraste unos haters durísimo que le dije que le dije yo vas de como de tal para nadar en puli pero sí a ver estás mucho más fuerte de lo que me esperaba pero lo de la mandíbula me ha generado muchas dudas macho hay que analizar esa mandíbula en realidad bueno en realidad sabes que si una cosa que podría hacer hostia ves daría para vídeo hacerme una radiografía de la cara y compararla con una radiografía de hace 8 o 9 años y ya verías que es exactamente o a ver si vas a tener una segregación de hormona de crecimiento de manera endógena me crecería todo si tuviera no solo la cara también me crecería no sé tío tengo un pecho lata ya podría crecer el pecho claro eso también es argumento para protegerte en plan si me da porque el pecho como las piernas de Roberto que muchas veces lo decía él pero estoy dando una caña a Roberto de la hostia estoy dejando entrever como que tiene una mierda de piernas no hombre lo que pasa es que tiene un torso que engaña tú no lo has visto en persona a mí me han dicho que es como la pared pero en plan de que no quieres impresiona mucho de que es muy grande es muy grande claro que llenar unas piernas largas es más difícil pero es que el torso es como que y te voy a decir una cosa cambia mucho yo Roberto y cualquier persona natural cambia mucho relajada fría como estoy ahora vamos a entrenar yo he visto a Roberto bombeado en el campeonato con el tinte puesto y tal y da miedo o sea que hasta dudas en ese momento o entiendes de que duden y he estado en campeonatos y no sé si he visto en campeonatos de culturismo normal de ICBB me quiero decir no he visto creo que no he visto a nadie con esa esa caja ya es pecho de Arnold es pecho de Arnold te invito a que un día sí iré iré vale ahora ya lo último ya acabamos y por qué te tomas tan mal que duden de ti porque en cierto modo si tú eres natural tú tienes la certeza tú lo sabes realmente no sería como un elogio no para mí no es un elogio por qué y te voy a decir el por qué esto lo hablé de alguna vez con algún amigo dentro de un contexto en el que el doping existe mi físico es mundano normal sí lo es hombre pero estás mejor que algunos dopados también ya pero eso no me exige dopados medio crees claro dentro de un dentro de un contexto de doping mi físico no destacaría para nada esto yo lo tengo clarísimo es así hay 300.000 millones de tíos en Instagram 20.000 veces más fuertes eso está claro qué pasa en el momento en el que tú me estás sacando ese valor añadido que tengo yo ese factor diferencial que es el que soy natural en el momento en el que me estás metiendo en el mismo saco para mí me estás quitando todo el mérito del mundo porque yo dentro de eso soy mediocre si me sacas y me das el reconocimiento de ser natural que es lo que soy sí que me puedo considerar dentro de ese contexto alguien pues sí sí te entiendo perfectamente me explico porque sí que estoy a un cierto nivel pero dentro del otro soy un mierda es así ya pero tú que sí que estoy más fuerte que algunos dos pagos ok pero eso no quiere decir que me lo tenga que tomar como un elogio pero francamente tienes que hacerlo muy bien para que tengas tantas acusaciones intento intento hacerlo bien y si tú lo sabes que eres natural sí yo lo sé pues coño lo tengo que estar haciendo de puta madre o sea quiero decir sí 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 pero no deja de afectar esto es mira esto es como la gente hay gente que se enfada cuando miran a su novia imagínate tienes una novia atractiva y la miran mucho y se enfada no tengo novia es un ejemplo chicas dejo mi Instagram por aquí y es lo más nada entonces tienes dos opciones o enfadarte y encararte con todo aquel mirón o presumir y sentirte orgulloso de decir pues mira genera esguinces de cuello no creo que sea lo mismo pero es un buen pero es un buen símil que en vez de que en vez de tomarlo a la defensiva tómatelo como decir es que yo creo que es más sano a nivel mental porque es que si no ya pero sabes lo que bueno no eso es meterme ya en terrenos que ibas a dame una exclusiva necesito un título iba a decir iba a decir que para la sociedad de alguna manera antiguamente ya no me remonto a épocas romanos y griegos no hace falta ir tan atrás cuando había un físico poderoso llamémoslo así suscitaba admiración suscitaba por parte de todo el mundo ¿vale? de todo el mundo no solo del sector de la gente que entrena porque obviamente ahora un físico la gente que entrena lo valora pero ahora la sociedad de ese físico poderoso o sea en lugar de respetarlo y decir ole tus huevos tío o sea te veneramos como una deidad como se hacía antiguamente suena un poco fábula pero es así ahora es todo lo contrario es todo lo contrario por el tema de acusaciones por el tema de que hay el topaje entonces ya ha cambiado mucho cómo se ve a un culturista y ligando un poco con la primera pregunta ha cambiado mucho cómo se ve a un culturista a una persona desarrollada físicamente antiguamente a cómo se ve ahora ya bueno esto te daría para otro debate sí no sé por qué te lo decía pero pero bueno reflexiones ahí te lo dejo tío vamos cerrando ya ¿cuánto llevaremos de vídeo? ahora nos pegamos ¿no? pues no sé cuánto llevaré ahora coge a Adrián y las cámaras la rompe y ya no hay archivos aquí de nada de luna al diez ¿cómo crees que te he puesto la entrevista de dura? porque a veces tú me has dicho un poco blando con otros a ver te diré un ocho y medio ocho y medio porque has tocado los temas que todos sabíamos que ibas a tocar pero con con ases en la manga pero en plan como calculador frío trayéndolo aquí rollo psicópata de psicópata a ti te van a analizar el lenguaje no verbal y a mí estos rasgos me estoy mirando toda la entrevista estaré todos lados pero bueno pasa nada dirán estaba nervioso porque mentía y tú me meo nervioso no pero obviamente si no sé lo que me vas a preguntar pues siempre hay un poco de curiosidad pero puedes estar nerviosos por mil factores inquietud de hecho tampoco somos dos personas que tengamos mucha confianza entonces ya el simple hecho de que estemos delante algo genera ¿no? ajá bueno muchas gracias y espero que le guste a la gente habré dejado las redes sociales de Adrián en la descripción y durante el vídeo y nada muchas gracias por abrirme las puertas de tu casa de nada tío eres bienvenido para la próxima si quieres gracias 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 gracias